Entonces, Sean me dice, es a partir del minuto 30, veo a partir del minuto 30, no se veía nada, está todo en inglés, minuto 47, 1.47, parece que se empieza a traducir, vamos a ver a ver de qué se trata este video, hablan del Guille supuestamente, a ver, vamos a ver. Una iglesia muy sólida que se llama Miami Bible Church, es una iglesia muy bíblica. Pero hubo una señora que asistió mi seminario, y ella era un miembro de Guillermo Maldonado's church. Y había una señora en esta congregación de visita que había sido o era miembro de una de las iglesias, de la iglesia de Guillermo Maldonado en Miami. Maldonado's church, El Rey Jesús, claims, they claim that gold dust appears in their church services. La iglesia de Guillermo Maldonado también afirma que polvo de oro cae del cielo. Esta señora tenía una posición muy alta en esta iglesia. Pero Dios hizo una obra realmente de conversión en esta señora, y ella salió de esta congregación. Y ella se acercó después de una de las servicios en Miami Bible, y ella se acercó después de una de las iglesias. Estuve desde la predicación en la iglesia donde estaba en Miami, y me comentó una serie de cosas. Y me dijo, Justin, ¿tú sabes acerca de lo del polvo de oro en el Rey Jesús? Y yo le dije, sí, yo sé. Cuando yo estaba en esta congregación, era mi trabajo subir al sistema de ventilación. Con un canasto lleno de escarcha de oro. Y fue mi trabajo, y un amigo de ella, ella y nuestro amigo, ella dijo que fue nuestro trabajo, poner ese polvo de oro en el sistema de ventilación, y luego se derrase en la congregación. Y nuestro trabajo específicamente era depositar ese polvo de oro en los ventiladores para que fuera esparcido por toda la iglesia. Para, 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 que me pasen el dato de esa mujer. Esa mujer, o sea, tenemos que saber quién es esa mujer. Chabón, es una bomba esto. Alta bomba, papu. Ahora se explican un montón de cosas, ¿no? Si esto llegase a ser verdad, se explican un montón de cosas. Es un fraude total. Hace dos días compartí correos electrónicos con ella. Y esta persona está perseverando ahora en la iglesia de Miami Bible Church y está perseverando en la fe. Entonces, esto es absoluto fraude. Guillermo Maldonado es una fraude. Así que esto es totalmente un fraude. Personajes como Guillermo Maldonado son un fraude total. There's another miracle he's known for. You can see this on YouTube. But he has a, 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 a pitcher of water. Hay otro supuesto milagro que tú puedes encontrar en YouTube, unos videos donde él tiene una copa de agua. And he, and he pours another liquid into the water. Y él le echa otro líquido a la botella de agua. Y todo el vaso se transforma en color rojo. Y él dice, esto es un milagro. Esto es Dios convirtiendo el agua en vino. Eso es otro truco. Es un químico. I can't remember the name off the top of my head, but I've researched this. It's a, it's some chemical that you turn. It's a chemical reaction and it turns red. Es un químico que se le echa a una sustancia de agua y hace que se convierta y cambie de color. But it's not wine. Pero no es vino. It's a trick. Es un truco. He's intent, Guillermo Maldonado is intentionally misleading his people. Guillermo Maldonado está intencionalmente desviando a la gente que está en su congregación. So if all this is true, then it's just... Fuá, papi. Pero para. Para, 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 para. O sea, no está el dato de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Todo lo que imagines por fe. Escuché lo que estoy diciendo. Cualquier cosa que se imagine por fe es posible. En otras palabras, si tú puedes imaginar... ¿Qué dice ahí? Ahí me mataron. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Yourself? ¿Su auto qué? ¿Su auto qué? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Libre de deudas? ¿O qué? Ok, pará, 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 pará. En vivo me estoy enterando de esto. O sea, si yo puedo imaginar, después de hacer pelota la tarjeta Visa. ¿No? La hago pelota, la reviento por todos lados. Y yo puedo imaginar que soy libre de deuda. Dios limpia mis deudas con Visa. Tremendo. No sé por qué todavía no me congrego en ese lugar yo. No estoy hablando de pensamiento positivo. ¿Pero qué? O sea, ¿cómo lo diferencias? Esto es pensamiento positivo. Yo estoy hablando de la verdad de la Biblia. Bueno, citame algún pasaje. Tirame, tirame un pasaje por lo menos. Bueno, está diciendo que esto es claramente la doctrina de, como es, la palabra de fe, la declaración de fe y cosas por el estilo. Bueno, ahí está, nada más. Una locura, chabón, el Guille. O sea, nos encontramos con dos locuras. No solamente con lo que se destapa. Ahora, tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que saber quién es esta señora. Porque solamente conocemos este hombre que hizo una referencia a una mujer que había dejado de congregar en el Rey Jesús. Y que, bueno, dice que estas estrategias trucos se llevan a cabo para que la gente vea que hay milagros y cosas por el estilo, ¿no? Por otro lado, a ver, Guille ya nos tiene acostumbrados con burradas doctrinales que suele tirar. Y, bueno, que son revolucionarias y toda aquella persona que es abierta en el espíritu y demás puede vivirlas y cosas por el estilo, ¿no? Si vos podés imaginarlo, o sea, imagínate algo. Hagamos el truco ahora. Ahora, momento de fe. Momento de fe. Imagina algo. ¿Qué te gustaría imaginar? ¿Que ella te ama? ¿Qué querés imaginar? ¿Un auto nuevo? ¿Un trabajo nuevo? ¿Me ascienden en el trabajo? ¿Apruebo todas las materias? ¿Qué más podés imaginar por fe? ¿Qué podemos imaginar? Y, Guille, ¿por qué no imaginas que se termina el sufrimiento en el mundo, que todo el mundo tiene para comer? ¿Por qué no imaginas que las personas son sanas? ¿Por qué no te imaginas algo así, no? ¿Por qué juntos no nos imaginamos ese tipo de cosas, no? Una verdadera locura.